¿Alguien de aquí se echó un pedo en una reunión familiar de su pareja y todos se escucharon? Emily. ¿Alguien de aquí se acostó con el papá de su pareja? ¡Ah, ese está cabrón! ¡Tú, güey! ¡Con el papá! ¡No! ¡No! ¡El papá! ¿No dices si papá o mamá? ¿El papá? ¿El papá? Con el papá o la mamá de su pareja. ¡Bienvenidos a Lafter de Enamorándonos! Ya saben que aquí es el momento en donde nos decimos las verdades, nos soltamos la faja y vamos a ser unas personas diferentes a las que ven todos los días ustedes en su pantalla. Y el día de hoy me acompaña de este lado. Voy a empezar con las bellas chicas que están aquí. ¡Pancho! ¿Cómo estás, Pancho? ¡Eres guapo! Ya, listo, listo. ¡Pancho es uno de nuestros nuevos amorosos! ¡Se me está cotizando poquito este ser! ¡Poquito! ¡Pero! ¿Qué nos...? A ver, ¿cómo te lo has pasado, Pancho, hasta ahorita? Pues muy bien, la verdad, sí. He disfrutado mucho el programa y pues no me voy a ir de aquí hasta conseguir una novia. ¡Ok! Dices, estoy muy contento. ¡Se nota! Estoy muy contento. ¡Se nota, se nota! No lo puedo explicar más, la felicidad no cabe en mí. De este lado tengo una belleza. Una belleza y los dos se volvieron a ver. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Nada más es que me dan ganas de llamar a la policía, ¿no? ¡Sí! Tengo una belleza que de verdad se nos ha peleado. Se ha enamorado. ¡Ateó sus citas! ¡Ella es Denise! ¡Sí! Cuando dijo, se nos ha peleado, dije, soy yo. Soy yo. Esa yo. Yo esa. ¿Cómo estás, mi reina preciosa? Estoy muy feliz de estar acá con ustedes y pues nada, a ver, hay que conocer el lado oscuro también de todos nosotros. ¡Ay, por oscuro se refiere a tu codo de bebé. O aquelito, ¿qué fue? O aquelito, ¿verdad? O aquelito, ¿verdad? A ver, les gusta el beso negro, sí o no, levanten la mano. A ver, pero, darlo. A ver, darlo. A ver, darlo. ¡Darlo, darlo! ¡Besamos fuerte! Sí, 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 sí. ¿Recibirlo? ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Le falta diversión! ¡No llegaron aquí! ¡Quién te! ¡Ah! ¡Ah! ¡Laven la cazuela! ¡Uf! Es una cosa más íntima, hermano. Eso es que te dan un beso al alma, mejor dicho. Sí, sí, sí. ¿Has visto cómo son los, este, los dementores de Harry Potter? ¡Ah! ¡Ay, me da la vida! Se me fue, pero me regresó la vida en un momento. También tenemos a una de nuestras nuevas amorosas, preciosísima, que ha sido muy divertida. ¡Ella es Emily! ¡Bien! ¿Cómo estás, Reina? ¡Bien, bien contenta de formar parte de este club VIP! ¡Único y diferente! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡A disfrutar! ¡Ajá! ¡A decirnos nuestras verdades! ¡Así es, va! ¡Va, va, va! ¡Las cosas como son! ¡No es cierto, mamá! ¡A echar unos alcoholes! ¡A echar unos alcoholes! ¡Es actuado, estagionado! ¡Nos, no soy yo! ¡Todos, no somos nosotros! ¡No! ¡No, por eso el menos importante! ¡Oh! ¡Con ganas de ser malo! ¡Con ganas de ser madre! Dice así. El día de hoy vamos a jugar a alguien de aquí. A mis amorosos y amorosas presentes ya se les hicieron varias preguntas, pero yo voy a decir una afirmación. Yo voy a decir la afirmación y ustedes van a decidir quién de aquí fue el que la cumplió. ¿Estamos? Perfecto. ¡Vamos! Señala luego, luego a la persona. El que no la adivinó, un traguito. Fog boy, lo que quieran, pero mentiroso jamás. Mentiroso jamás. ¿Tú eres mentiroso? Mentiras piadosas. No se ve. Mentiras piadosas son mentiras, pacho. Porque te creemos como que no. Mujeres, creemos que los hombres son los mentirosos. Claro. Horrible. Eso es patológico. Eso es patológico. Lo traes en el ADN. En el género. Alguien de aquí se echó un pedo en una reunión familiar de su pareja y todos escucharon. Emily. Por fin la piñada de lo que ha hecho. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué pensarían la una o la otra que se chupa? Es que mira, acá donde ven, luego yo paso por el camerino de Emily y mira. No, no. No, no. No me huees. No, no, no. Bueno, es que de todas formas compartimos con ustedes. No mucho. Vete a saber quién sea. Puede ser también con quien lo comparte. No. No era yo, eh. Ahí puede ser. Luego voy a ventilar. Sí fue el Pancho. Toma. Bueno, no es cierto. Ustedes tómenle porque perdieron. Sí. A ver. Salud. ¿Qué pasa cuando te echas un pedito frente a tu pareja? ¿Tú crees que hay un cierto tiempo en el que uno dice como de, ya, ya, que me conozca de aquí? Sí. Se vale. ¿Quién fue? No, si quieren, échense su programa. De los que suenan, pero no huelen. O sea, los que huelen también. O sea, los silenciosos que huelen también son válidos, pero los que suenan son divertidos. Exacto, rompen la tensión. Rompese el hielo. Con tu pareja. ¿Tú te has echado uno adelante de tu pareja? Claro. ¿Pero creen que hay un cierto tiempo? O sea, o que te vaya conociendo de entrada. Tiene que ser pareja. No, manches, imagínate que estás en una reita así como de, hola. Y de pronto, pero antes o después vas a ser el mismo pedorro. Bueno, me pasó. Es parte del cortejo, ¿no? Así como en perfumar. No, el aguantártelo y ahí retorzándote. Estas nuevas generaciones. A mí me pasó. Muy lejos. Un hombre, andábamos en una date en el parque y mira, se me salió uno de esos que suenan no huel. Sí, pero pues ya. Obviamente no hubo segundo. Y tú de chava. Y le hiciste así como a los ténitos. Ay, oye. Perdón. Es que luego uno ve. Por más me apreté. Luego uno ve unas personas que dice con esa carita se echa pedos. ¿Qué pasó? O sea, yo nunca lo pensaría. A ver, alguien de aquí se acostó con el papá de su pareja. Ah, eso está acabado. Con el papá. No. El papá. Una de esas. No dices si papá o mamá. Acá. ¿El papá? ¿El papá? Con el papá o la mamá de su pareja. Ay, ¿yo por qué? ¿Ese dice el papá? Emily. No. Te lo prometo. La verdad es que nadie, pero que feo que viene. De hecho, yo sí, espero que escondieran a uno, ¿verdad? Qué mal que nadie me señaló. Yo, la verdad, estoy decepcionada. Ustedes. Sí, claro. Alguien de aquí salió con unas hermanas y ellas no lo sabían. Pero yo creo que sí lo sabía. Yo creo que sí. Sí, claro. Pancho, ¿todavía tú? No, la verdad sí fue mi chiquis el Sebas. Ay, Sebas. Esa maña de Sebas. Ay, no sabía. ¿Tú no sabías? No, no sabía por cuál, entonces, a ver. Chicle y pega y perro. A ver si saben a lo. No sean así. No sean así, de verdad. Oye, pero eran hermanas, no gemelas. Nada más hermanitas. Hermanitas. Hermanas, hermanos de chava. Hermanas de chava. ¿Quién ganó? O sea, pues fue con las dos. ¿Las dos saliste con las dos? No, sí, claro, con las dos, pero ya después ninguna ganó. A ver, última pregunta. Última pregunta. ¿Alguien de aquí le puso los cuernos a su ex y se fue de viaje esa semana con otro ex? ¿Cómo me juzgan? A ver, ¿por qué la venís? ¿Por qué viven que venís? porque se ve... ¿Se ve qué? Se ve que es bandida. Se ve que es bandida. Sí, me lo doy una vez. Yo tengo mi corazón. Yo las bandida las huevo. ¿Y tú? Se ve que es bandida. Pues se ve que te gusta platicar con los ex, ¿no? No, 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 pues vámonos todos. Me estás haciendo una escena de celosa aquí, Pacho, de verdad. Bueno, no me voy a infeccionarlos, pero salud. Salud. Así es. Hablas con las que no tienen cara de bandida porque les resultan ser las más bandidas. Fui a Chihuahua. O sea, tomé dos vuelos para ver a ese hombre. Dos. De Veracruz a Chihuahua. No, qué increíble. Ah, bueno, pero cabe mencionar que tú pusiste los cuernos por venganza. Por venganza. Cabe mencionar que fue por venganza me pusieron los cuernos primero a mí y pues uno a este también. De chava. De chava. Venganza de chava. Cuidadito. Pero no se enteró hasta ahorita. A ver, vamos a hablar hoy de un tema importante. Las parejas y las redes sociales. Las redes sociales, yo sé, o sea, las redes sociales el día de hoy dictan, o sea, tenemos que ver mucho en nuestra vida con las redes sociales. Es más, usted ahorita mismo nos está viendo por las redes sociales enamorándonos. Síganos, por favor, YouTube, enamorándonos. Estamos también como enamorándonos MX y así en todas nuestras redes sociales. Regresando después de este bello comercial. A ver. ¿Creen que las redes realmente cambian la percepción de la realidad de las personas? Sí. Sí. Yo creo que depende. O sea, porque si eres, por ejemplo, creador de contenido o así, tú te creas un personaje. Entonces, no a fuerzas quiere decir que, o sea, tú estés como filtreando con alguien. a lo mejor lo utilizas más como una herramienta de trabajo. Ajá, ok. Y no tanto como para, pues, tú comprenderás como para ligar de chavo. De chavo. ¿Y por qué no podría comprenderlo Poncho también? Poncho. 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 A ver, a ver, ¿tú ligas por tus redes sociales? Sí, claro. Sí, ok. Por supuesto que sí. O sea, no lo hago siempre. Me gusta más que sea face to face. Ojo ahí. Ok. Pero si te mandan un mensajito o tú también mandas mensajitos así. No, o sea, casi siempre me manda. Reacciona con foguitos. Sí, reaccionó, pero a ver. ¿Y tú cómo sabes? Ay, ¿cómo sabes? Porque es que todos tienen ese patrón, hermano. O esto es una horchata o a mí tú sabes cosas que están pasando. No, pero se sabe que cuando les gusta o así de que eso de que ay, me gustó la foto no es cierto. Yo soy madre de hablar. Yo digo que hay técnicas porque no es lo mismo dar un like a uno, dos, tres likes, ¿no? Que digas así como ah, mira, que sepa que existo aquí, estoy por aquí. para hacerte notar. Pero es que desde el primer like ya es darle aprobación, ¿no? Porque en las redes sociales se basa todo el tiempo de buscar una aprobación, de subir una foto porque estoy y tal. Entonces, nos likes esa aprobación, ¿no? De cuántas personas les gusta lo que estás compartiendo. Pero el jueguito es pereno. Aunque no siempre es real. Me encanta. El jueguito es ligador. Sí, ¿crees? El jueguito dice algo más. Claro, tú me mandas un jueguito a tu mamá. Me mandas un jueguito. Me mandas un mensaje. No soy tanto de jueguitos, o sea, realmente yo sí soy más como de hablarles. O sea, sí les reacciono de vez en cuando, pero creo que es mejor hablar directamente. Ok. O sea, tú sí mandas un mensaje. Sí, aventarte un mensajito o algo así. Pero, por ejemplo, tú en tus redes sociales un día has estado triste y has fingido que no es así. O sea, que tú digas como de ay, miren, estamos aquí, todo pasándola muy bien, así. Claro, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final no quiero proyectar que estoy triste, ¿sabes? Ok. Porque yo soy una persona muy extrovertida, muy alegre, entonces algo que me, pues la neta me cago un poco es que me digan, ¿qué tienes? Pero, ¿por qué no proyectar que estás triste? A ver, porque la gente es lo que no quiere ver que estás triste, porque hay gente que luego agradece también esas cosas como de, o sea, te conozco en otra, en otra parte, ¿sabes? O sea, también te conozco vulnerable, también te va algo diferente. La mayoría de las personas no lo ven de esa manera. Ok. Y, por ejemplo, alguna vez en mis momentos más humildes, este, en mis historias de Snapchat, cuando existía Snapchat, subir historias llorando. ¡No! A ver, ¿quién de aquí ha subido una historia llorando? Ok. ¿Jamás? ¿Jamás? Jamás. Sí, sí fui, sí fui, amigos. ¿Qué crees que estoy mal? Sin juzgar de mujer, sin juzgar de chava. Es que justo, ¿no? Sin juicio, sin juicio. Pero, pero a raíz de eso me di cuenta, justo, nunca lo volví a hacer, ¿por qué? Porque sí hay una desaprobación bastante de mostrar una sensibilidad o una realidad de la vida. La aprobación de las redes sociales es quién tiene más, quién es más, quién sale más, quién conoce más, quién es más bonito, quién esto. Las cosas negativas no las aprueban tanto. Entonces, yo creo que también por eso la gente se monta en este mame de todo el tiempo mostrar su mejor cara. Claro. Pero no siempre es así su vida. Ok. Ok. ¿Y con sus parejas han tenido problemas por sus redes sociales? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo siempre tuve problemas de likes. ¿Por qué le das like a esa vieja? ¿Por qué? ¿Por qué te dice eso? Es que ¿por qué haces esto? Ella tiene novia. A ver, a ver, a ver. Es que también tú, bebé. Vamos hablando bien. ¿Te causa problema a ti, por ejemplo, que tu pareja le dé likes a fotos de otras chicas? Sí. Pero una foto es normal, o sea, no solamente tiene que estar en mayúsculas. O sea, sí. Pues es, 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 o sea, ¿cómo por qué lo haces? O sea, ¿para darte a notar? ¿O como por qué? A menos que sea su tía, su sobrina o su mamá. Es que depende de likes. A lo mejor está con su mamá. Bien. Y es una amiga y a lo mejor está en bikini. O sea, depende de likes. Yo, yo, mira, yo sí lo pienso como que es un solo, o sea, es un, ¿sabes? O sea, un like en una foto es algo normal. El subtexto, sí, o sea, no pasa nada. Yo, yo veo así, o, o, o en algún momento he visto como el like del hombre en alguna foto de la ex o de que el ex ligue o lo que sea y, oh, no te quiero ni comentar. ¿Se has reclamado? ¿Cómo se le asumió? ¿Has reclamado porque has visto un like en una foto? todavía le mando el screenshot. Esto fue hace 52 minutos con 35 minutos. Me cae muy bien, la verdad. Es que, es que ustedes creen que somos tontas, pero una lo deja pasar y en el momento en el que tú menos te lo esperes, yo voy a decir, el 13 de agosto del 2002 tú hiciste esto. Y, hey, solamente es información que vamos a ocupar en su contra. ¿Tú le has reclamado a alguien por un like o te han reclamado? No. Jamás. No. Yo sí estoy en desacuerdo, pero justamente trato de generar como espacios en donde le digo, oye, a mí como que me incomoda ciertas cosas. No lo digo cuando lo hace, porque ya que lo hizo, pues ya para qué, ¿no? Y he tenido la fortuna y que me han respetado. O que sí he visto, sí he visto y sí digo, ay, está raro, ¿no? Porque no lo hace usualmente y digo, bueno, podrá ser que su amiga, que su tía, su familia, lo que sea, pero no, nunca llego a ese punto de reclamar porque sí siento que ya es muy intrusivo, ¿no? Bueno, pero ahora también luego hay alguien en específico que nos toca esa inseguridad. O sea, que puede ser que le dé like a todas, pero a esa específicamente, a esa no me la vas a, ni la vas a seguir. Es más, ¿por qué no la tienes bloqueada? No entiendo. Pero es que no se habla. Hay un meme que me encanta que es de una muchacha así como abrazando a un niño y diciendo, mi ex, cuando termino y se va con mi peor enemiga. Y dije, así, apapá, pero claro, porque yo siento que es parte de la manipulación del hombre o la mujer en este caso, ¿no? El saber en dónde te duele y decir, ay, mira, fíjate. Pero siento que los hombres no hacen tanto eso. Las mujeres, sí. Yo siento que lo hacemos más las mujeres. De irse con las amigas, de que, ay, de tal. Sí, claro. Pues maldito. ¿A ti te han pedido que bloquees a alguien específicamente? Sí, de Instagram. Sí. ¿Y has bloqueado? Sí, la bloqueé. Sí. ¿A quién? ¿Cómo se dice esa palabra? Ex, liga, subyipuesta, mayúscula, pittongo, esdrúcula, parábola. Me vio y me dijo, ¿sabes qué? Pues bloquea. Y pues sí, o sea, como en ese entonces yo tenía algo que ver con esta chava. Es que tú también, bebé. Y la voy a bloquear. o sea, si andabas tú ahí de loco. Ah, es que esa es otra cosa. Siempre hay motivos, pero no todos los hombres los aceptan. Es que una escarra, cuando una escarra va sacando la verdad de las cosas. O sea, sí la bloqueé. Ok. Bueno, pero ahí estuvo bien. A ti tan pedido que bloqueas a alguien y has cedido? Jamás. Jamás. ¿Qué haces en esos momentos? Pues nada, porque al final a mí lo que me han reclamado son cosas que no son el sueño y son inseguridades como tal. Ajá. Oye, pues es que tu amiga, que tiene mi amiga, es que le diste like a su foto en el quino, pero todavía no existías en ese momento, ¿cuál es el problema? Y ya como que se ensañan con la amiga. Y pues es que si no fue en tu año o no ha pasado nada. O sea, ¿los likes eran antes o era tu ex ligue y le dabas like a la actualidad? Algo que sí voy a decir es, yo cuando tengo ligue o algo así, trato de no hacer esas cosas. Eso sí no lo vas a hacer. Yo también. Yo te he sacado las cosas de, no, es que. Hay que tomarnos las cosas. Ahí en las cálgas. Ok. Eso fue en el 2015. Ah, Pero esto, pero esto, amiga. ¿Qué te gustó? Esta ya está. Ay, bueno. ¿A ustedes les han pedido que bloqueen a alguien o han pedido a alguien que bloquee? Yo sí. Ah. Y si te pidieran lo harías. Yo he agarrado el celular y lo he hecho yo. Sí, sin que se enteren. Me da mucha vergüenza. Con mucha vergüenza. Este es un tema importante. ¿Has revisado celulares que no son tu, o sea, de tu pareja? ¿Qué crees? Lo he hecho porque es como la confianza de que nos tenemos en la contraseña, pero... Me está configurando la cámara. Justo. Y llegó un mensaje y apreté por error. Literal. Mi dedo es tan grande que yo dije, ay, ¿qué pasa? Literal. Y después me fui a conversaciones del 2012 y yo dije, ¿cómo? Es que sí. ¿Cómo? Me fui a conversaciones de 1998 y dije, ¿qué? Es que una no está loca. Es que es el tipo con el que yo ando. Una sabe, una sabe y cuando va checando una dice, claro que sí, si yo sabía, estúpida. Siempre. Siempre. En casa no lo hagan, cada que busquen van a encontrar. Sí. A ti te han encontrado cosas cuando te han revisado el celular. Es que es un sorda, un sorda. Esa no falla la información. No que no haces tu ojo, así que no sé qué. Pero eso pasa mucho tiempo. Está rico. Está aún aprende. Ahora ya no. Ahora es otro tipo de... Ya se metes a mi teléfono y pues se encontró. ¿Qué encontró? Pues ahí, conversaciones, fotos y amigas. Ay, Pancho, pues eres mentiroso. Pancho, tan serio que te ves y tan rompecorazones. Y relaciones de antes, muy buenas. Dios mío. A ver, a ver, en redes sociales, en redes sociales, cuando tienes a una nueva pareja, ¿ustedes qué prefieren? Borrar esas fotos que tenías con tu expareja o seguirlas manteniendo pues porque son parte de tu vida. O archivarlas nomás. O archivarlas nomás. Archivar. Archivar. O tenerlas en el teléfono, tener alguna memoria. No, lo que no... Ahora cuando estés peleando, a veces en tus días de nostalgia te pones a ver toda la memoria. En la calculadora que no suma nada más. Lo que no es nunca fue, así que... Bien archivadas todas esas fotos. Sí. Ok. Confirmo. Y si las borras y si te gustaría que tu pareja las borre. Claro. Yo no quiero ver a ella. Es una falta de respeto. Sí, eso sí. Ok. Pero, ¿por qué falta de respeto? O sea, puede ser que... O sea, vivió y eso está súper bien, pero quiere decir que a lo mejor y todavía no está cien por ciento superado. Ok. El que siga siendo parte de sus redes sociales, que es como la ventana de una persona. Cualquier persona, que no soy yo, que te meta a tus redes sociales, te va resuqueándote con una y luego conmigo, ¿cómo, bebé? Se van a preguntar, hermano. ¿Qué tal, qué tal? Es que hay dos tipos de preguntas, ¿no? Puede ser que una diga así como de sí pasó para mejor, pero si fue al contrario, ¿no? Dígame. Primero se besó con esa y luego con esta, ¿qué pasó? ¿No? Así como que si fue de más a menos. Qué horror, qué horror. A ver, por último, para terminar, llegas a la casa de la mamá de tu pareja, van a comer. Ok. Pero vas llegando y de pronto ves una foto de tu pareja con su expareja ahí en la sala. O así, pero una foto familiar. ¿Qué haces? ¿Te enojas? ¿No te enojas? No, me permito. Señora. Golpeo a la señora, dices. Llámele, llámele a esa mujer que tiene ahí. Yo me retiro. Estas son suegras tóxicas. Elimínenla de su vida. O le pegas una foto de su vida ahí encima. A ver, le pones tu carita, ¿no, hermano? Marcando territorio. Llameo. Marcando territorio. Sí, no, está raro. Mis chiquis están en la locura. Es la locura. Pero este fue el After de Enamorándonos. Sí. El día de hoy estuvo con nosotros Denise, Sebas, Emily, Pancho. Recuerden encontrarnos en todas nuestras redes sociales y nos ven de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde por Imagen Televisión en el canal 3.1. Yo soy Baby Benítez y nos vemos en el siguiente Aftercito. ¡Adiós! ¡Ay! ¿No tienen otra? ¿Otra? ¿Otra? ¿Tómate la misma? Adios enamorándonos ¿Por eso? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!